Muy buenas a todos, aquí David Petit, estaba paseando con los patines y acabo de encontrarme esto, o sea, esto que es, 4, 5, 6, 7 pokémons, 7 pokémons en el mismo sitio, menuda fiesta, o sea, impresionante, al Slowpoke, obviamente, esto es muy bestia señores, a ver donde está el Slowpoke, ahí está el Slowpoke, me está dando el sol en la cara y no veo nada, no veo nada de donde tengo que tirar la pokémon, la voy a tirar recta para no fallar, 7 pokémons me acaban de salir en el mismo sitio, impresionante, creo que tenía que grabarlo porque no me lo estaba viendo, digo, pero como puede ser que en el mismo sitio me hayan salido 7, o sea, si os ha pasado algo así que os han salido tantos pokémons, deciros en los comentarios porque es flipante, a ver, este Slowpoke no es bueno de IVs, así que, a ver, así que lo transferimos, vale, se me acaban de, aquí están volviendo a aparecer, voy a coger los que están más lejos, porque si no se van a ir, vale, voy a coger el Magikarp, venga, va, Magikarp, madre mía, tenemos aquí encima todos diferentes, la verdad que estoy en una muy buena zona para capturar pokémons, está super, estaba con los patines abriendo huevos y me ha salido esto, increíble, vamos a valorar el Magikarp, nada, es malo, así que lo transferimos, sabéis que si no nos dice la frase, la frase buena, transferimos al pokémon, acaba de apreciar también, pero quiero el Nidoran, vale, Nidoran, que se la cogemos también, vamos a ver si es buena o no es buena, vamos allí, venga, 2, 3, vale, de momento todos a la primera, cogemos la Nidoran, valoramos, está bastante bien, si no dice se puede enfrentar a los mejores, en el caso del equipo instinto, no nos vale, ahora a ver, voy a coger al Drowsy, bonitas tengo muchas, así que me da bastante igual, vale, a ver el Drowsy, bueno, esto es espectacular, sin moverte del sitio, la cantidad de pokémons que nos han salido, o sea, increíble, increíble, vale, cogemos el Drowsy, lo valoramos también, podría mejorar, así que lo transferimos, encima ahora, estamos cogiendo un montón de caramelos, vale, aquí se han ido ya algunos pokémons, han spawned ya, se les ha acabado el tiempo, pero ha sido flipante ver a tantos, vale, aquí cojo al Rattata, 1, 2, y, uy, se escapa el Rattata, maldita sea, ¿dónde está el Rattata? Aquí, cógete Rattata. Vale, ahora sí que se coge, voy a andar un poquito con los patines, a ver si nos sale más pokémons y más cosas decentes, podría mejorar, así que lo transferimos, vale, nos acaba de salir también un Machop, creo que también un cubón, increíble como estamos hoy, se me mueve el Machop, Machop no te muevas, vale, aquí lo cogemos, una, dos, y se va, y se va, y se va, vamos a ver, uff, sí que ha tardado, ha tardado bastante en cogerse, se ha bugueado un poco, la verdad que desde la última actualización se buguea un poquito desde el evento Halloween, sobre todo lo que es los Widdles, cada vez que intento capturar un Widdles, se me buguea el juego y no puedo atraparlo, pero en fin, son estas cosas que tiene, que tiene Pokémon GO, que siempre tiene algún fallo, vale, tenemos un cubón a cada lado, otro cubón más, la verdad que tengo muchísimos caramelos ya de cubón, pero del que más, obviamente, de Gasly, tengo ya muchísimos, muchísimos caramelos, son una pesadilla, pero a ver si así consigo un buen Gengar, vale, cubón, parece que se está cogiendo, una, dos, cógete cubón, tres, vale, cubón nuestro, muchísimos pokémons en poco tiempo, estamos cogiendo, está súper, súper bien, vamos a valorarlo, podría mejorar en lo que refiere a los combates, significa que se transfiere, vale, ¿dónde está el otro cubón? A ver si nos aparece aquí delante, ahí está, ha dado error, se acaba de ir ya, pero tenemos cerca muchísimos pokémons diferentes, así que lo que voy a hacer es caminar un poquito, mientras tanto os voy a enseñar cómo voy de los huevos, vale, ahora llevo menos incubadoras porque los huevos de dos, como son muy rápidos, no vale la pena gastar una incubadora de tres usos en huevos de dos porque gastarías la incubadora de los usos súper rápido, vale, a mí no me vale la pena, solo gasto la infinita en los de dos, y como tengo muchos, pues me tengo que esperar e ir abriendo los de uno en uno, es lo que hay, ojalá me saléis en huevos de dos, pero no quieren salir, solo me salen de dos, y los voy abriendo poco a poco, vale, ahora ha salido un Gasly, vamos a capturar este Gasly, aquí, encima de la playa, no te muevas, vale, ahí se coge, ahí veis la playita al final, la verdad que está muy guapo, vale, hace un día súper súper bueno, por eso he salido a capturar y me he cogido los patines, y no hay manera de capturar este Gasly, no me hagas gastar en Super Balls Gasly, vale, una, dos, uff, no hay manera, y encima se va, que mala persona es este Gasly que se me ha ido, vale, un Magnemite, también lo vamos a coger, muchísimos Pokémon me están saliendo súper seguidos, ya lo veis, ya sabéis por qué tengo tantos Pokémon y tantas capturas, esto está súper bien, yo creo que este sí, vale, este sí que se coge rápido, también veréis que tengo muchísimos caramelos Magnemite ahora, ahí está, 156, tengo muchísimos caramelos, podría mejorar, lo transferimos, tengo que ponerme a hacer evoluciones, porque tengo muchísimos, muchísimos Pokémon, a ver, voy a caminar dos pasitos más, a ver si nos sale algo, la verdad que con los patines obviamente ayuda, porque haces más distancia, menos tiempo, y además como no vas tan rápido como con la bici, me cuenta todos los kilómetros perfectamente, así que está genial, os lo recomiendo que vayáis con patines jugando a Pokémon GO, va súper bien, pero eso sí, si no sois muy expertos en patines como yo, pues que os pongáis en una superficie lisa, sin subidas y bajadas, tranquilamente, y jugando, vale, ahora me ha salido el Magikarp, a ver si se quiere coger o no, vale, me ha dado error también, a ver qué hay en cerca, bueno, no hay mucha cosa más, vale, vamos a seguir, a ver si sale algo más, por qué no, ya os digo que con los patines voy muy rápido, así que vamos a intentarlo, no hay mucha gente por aquí, la verdad que se va muy bien, a ver si me aparece un Pokémon o no, Magikarp, Nidoran, Goldeen, bueno, a ver si aparece algo, y a ver si me suman los kilómetros para los huevos, sobre todo, que es lo que he venido a hacer kilómetros, quiero abrir todos esos huevos de dos, y a ver si me sale alguna inicial, antes me ha salido en Squirtle, pero me ha salido de 80% justo, no me ha salido muy alto, estoy buscando uno de 90% para evolucionar y coger a Blastoise de 90%, vale, también hay una Bullpix cerca, vamos a ver si nos sale, voy a ir hasta esa Pokeparada, y a ver si nos sale algo, vamos, vamos, parece que no, con lo bien que íbamos hasta ahora, la verdad que hemos hecho el cupo ya de Pokémon con esos siete a la vez que nos ha salido, o sea, espectacular, en fin, a ver, a ver, bueno, parece que no aparece nada, que mala suerte, bueno, creo que voy a dejar el vídeo aquí, mira, la Bullpix, perfecto para acabar el vídeo, voy a coger a la Bullpix, si me deja el juego, si, vale, ahí la tenemos en la playa, y la cogemos, vamos allá, una, cógete Bullpix, dos, tú puedes, no, dice que no, se me ha movido, la verdad que veo, casi no veo nada con el sol que me está dando en toda la cara, vale, ahí le acerto, vamos a ver si se coge, una, dos, cógete Bullpix, tres, y ahora sí, ya es nuestra la Bullpix, perfecto, vamos a ver los IV, seis caramelos, ya tengo 80, también tengo para evolucionar una, realmente fuerte, no es la frase que a mí me gusta, y por último también tenemos este Meowth, pues no le haremos ascos, y veréis la cantidad de caramelos Meowth que tengo, que es una barbaridad, ayer estuve toda la tarde capturando pokémons con tres cebos, estábamos bastante gente allí juntos, y solo salían Meowth a patadas, con esto del evento salen muchísimos Meowth, y fijaos los caramelos, 322 caramelos, como os he dicho, una barbaridad de caramelos Meowth, me tengo que poner a evolucionar algunos, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Nada, si os haya gustado este vídeo, la verdad no es nada del otro mundo, sencillamente me ha parecido graciosa y bastante rara que me hayan salido siete pokémons a la vez, y de paso pues capturamos un ratito, que no suelo hacer vídeos capturando pokémons y ya está, nada más, siempre suelo hacer algo que no tenga nada que ver con capturar solo, y me apetecía cuando los he visto, pues hacer un vídeo solo capturando, y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!